Gracias exploradora, te quiero mucho. Vamos a la selva, acompáñame, voy por San Leo. Y exploraré, y exploro, y exploro, no sé qué encontraré, oigo y oigo, qué animal descubriré. Gracias. 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 Entramos nuestra cápsula informativa de la Doctora Valentina Villarreal. Muchas gracias por todo y espero que se diviertan igual que yo. Bueno, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a seguir explorando... Primero yo les voy diciendo qué emociones hay y junto a mi vamos a hacerlas. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que hay alegría que nos pone así felices, hay tristeza, ah, cuando estoy triste que hay quizás más scary. ¡Oh, qué linda! ¡Qué bonito! ¡Ya! ¡Gracias! 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 Ministerio de Cultura